Los nominados a la 39 edición anual de los premios RASI 2019, que señalan las películas, realizadores y actores que quedaron a deber en la pantalla grande, se dieron a conocer este lunes. La película estadounidense biográfica de crimen y drama dirigida por Kevin Connolly y escrita por Lem Dobs y Leo Rossi, Goethe, lidera la lista de postulaciones a peor película por los Golden Raspberry Awards creados por John J.B. Wilson y Mo Murphy. Entre las novedades de este anuncio, destacan las nominaciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, a Melania, en las categorías de peor. Actor y actriz de reparto por su participación en el documental Fahrenheit 11 novenos, de Michael Moore. En esta ocasión, Melissa M.C. Carthy, quien estuvo nominada en los recientes premios Globos de Oro, fue seleccionada para la categoría de peor actriz por The Happy Time, Mother's and Life of the Party. A ella se unen Jennifer Garner por Peppermint, Amber Heard por London Fields, Helen Mirren por Winchester y Amanda Seyfried por The Clapper. Los nominados para este año como peor actor son Johnny Depp, por su voz en la película, Sherlock Noves, Will Ferrell por Holmes, por sus apariciones en Death of a Nation, y Fahrenheit 11 novenos, y Bruce Willis por Death Wish el sábado 23 de febrero, un día antes de la entrega de los premios Oscar, el público conocerá a los ganadores de las distintas categorías que fueron seleccionados por los miembros de la fundación, Golden Raspberry Award Foundation, lista de nominados a los premios RASI. 2019, peor película, Gotti, The Happy Time Mother's, Holmes, The Happy Time Mother's and Life of the Party, Helen Mirren por Winchester, Amanda Seyfried por The Clapper, peor actor, Johnny Depp por Sherlock Noves, Will Ferrell por Holmes, y Fahrenheit 11 novenos, Bruce Willis por Death Wish, peor actor de reparto, Jamie Foxx por Robin Hood, Ludacris por poner la voz en show, Don'ts, Joel McAle por The Happy Time Mother's, John C., Rayleigh por Holmes, The Reparto, Kellyanne Conway como ella misma, por Fahrenheit 11 novenos, Marcia Gay Harden por Fifty Saves, Freed, Kelly Preston por Gotti, y a Sinclair, por Slenderman, Melania Trump como ella misma, Fahrenheit 11 novenos, peor director, Ethan Coen por Holmes, Holly por Fifty Saves, Freed, Brian Henson por Happy Time Mother's, The Spierig Brothers, Michael y Peter, por Winchester, peor guión, The Zofa, Nation, Fifty Saves, Freed, Gotti, Happy Time Mother's, Winchester, peor secuela o remake, Death of a Nation, Hilarious America, Death Wish, Holmes, en pantalla, The Happy Time Mother's, Johnny Depp por Sherlock Noves, Will Ferrell y John C., Rayleigh por Holmes, John Travolta por Gotti, Donald J., Trump por Death of a Nation, Fahrenheit 11 novenos, Farlasuyoros